Música Yo no quiero bailar merengue, tampoco quiero bachata El reggaetón ni me lo menciones porque más salsa es lo que falta La salsa rica del gran condón, de tu panier y de con la voz La salsa dura de la excelencia, esa es la salsa que traigo yo Todos los que quieren bailar salsa, salsa la va Salsa la va Salsa la va Todos los que quieren bailar salsa, salsa la va Salsa la va Salsa la va Ay no mamá Música Salsa la va 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 Caminar Caminar Salta a la mano Sin maquinitas Salta a la mano Solo cuero del tambor Eso lo sabe mi gente ¿Qué quiero o yo? Como mi salsa no hay dos Salta a la mano Cantándome en pelo Salta a la mano Bailándome en tiro Salta a la mano Esta es mi visita que yo necesito Yo te lo digo, mi amigo Salta a la mano La vivo y la respiro Salta a la mano Por los cinco sentidos Salta a la mano Y así yo la vacío Dembendome con platín Música Beto, Silvia Cauta Colombo Atención Yo quiero que me toquen salsa cuando yo llegue a la tumba Y aunque quizás yo te haga falta, que nunca pare la rumba Yo quiero que me toquen salsa cuando yo llegue a la tumba Y aunque quizás yo te haga falta, que nunca pare la rumba Que se escuche que me esquina, ciudades y barrios En el prelón del solero, en las manos de rumberos Ay, cuando yo muera, no me traigan flores Yo quiero salsa, sabor y salduga Mi cabana está bailando en mi tumba Música Desde Silvia Cauta, Colombia Música Música Música